Créeme que lamento mucho de fundarte, pero yo no tengo ni la menor idea de por qué se producen estas cosas. O sea, yo soy un artista enamorado de su profesión, siempre lo he estado, y enamorado de la gente. Porque a mí, el ser humano, la gente, me gusta mucho. Siempre con sus defectos, sus virtudes, sus inquietudes, sus malos ratos, sus buenos ratos. Pero yo no he hecho nada especial.